Un evento que organiza la Federación de Pelota de la Provincia de Buenos Aires se juega el sábado 24 en El Progreso, a partir de las 2 de la tarde y el domingo se juega en el Frontón de Argentino. Vienen 5 o 6 parejas sub-20, categorías sub-20, que estarán entre las de 4 de ellas, incluida la que tenemos nosotros acá, son de los mejorcitos que hay en el país, hasta categorías sub-20, son chicos entre 16 y 19 años que están jugando en segunda a nivel nacional y están a un pasito de primera. Tenemos locales Ian Pugener y Jerónimo Butti, es la pareja A del Progreso, puede jugar otra incluso de chicos más chicos, pero ellos son los que vienen hace años dominando el tema del Frontón en las promocionales, tanto en nacional como provincial. Los chicos que vienen son buenos, son muy buenos, son, ya te digo, de los mejores del país en ese nivel y van a ser partidos muy parejos en donde puede ganar cualquiera, pero es un lindo espectáculo porque están ahí a un pasito ya de la primera categoría y la mayoría de los que vienen entrenan con Jerónimo en el Senar, en el seleccionado. Así que es de primer nivel el espectáculo. ¿Qué diferencia hay para aquellos que no estamos muy interiorizados en el tema? Lo que es Frontón con lo que hablaba recién del tema de Argentino y lo que cambia la cancha de Argentino con la de Progreso. Sí, parecería que son dos deportes, acá en los que estamos en la jerga de paleta decimos que son dos deportes. En el Progreso, en la cancha cerrada que conocemos, se llama trinquete, se juega generalmente por derecha, hay una reja y generalmente son canchas techadas. En Argentinos hay una pared corta a la derecha, o sea que se juega todo por zurda y la cancha no tiene reja, es más franco, de cualquier manera son dos espectáculos lindos para ver, pero cambia la forma de jugar. En una se juega pegándole hacia la derecha y en otra pegándole hacia la izquierda, hacia la zurda. En el trinquete, en el Progreso, empieza a las 2 de la tarde, la entrada es libre y gratuita, así que el que quiere puede hacer una vuelta. Calculo, son 10 partidos, se juegan todos contra todos. Yo calculo que hasta las 7, 8 de la noche se estará jugando. Y el domingo a las 11 empieza en Argentino por una cuestión de luminosidad para que se juegue durante el día, que es más lindo si viene en Argentino ahí de noche y porque los que viajan después tienen que volver a sus lugares de origen y algunos son de 500, 400, 500 kilómetros. Se viene de toda la provincia.